Música Bienvenidos fanfantasimaniacos a este nuevo vídeo Hoy os traemos, como ya prometimos, el mes pasado vamos a intentar subir todos los meses un vídeo de contenido CC Para que podáis descargaros en vuestros juegos Que lo hacemos nosotros en casa Así que esperemos que os guste el contenido que tenemos ahora Y para empezar, ¿qué contenido tenemos que os va a encantar? Pues, como no, tenemos una colección de cuadros de Piratas del Caribe Que es estupendísima porque estoy haciendo un barco que es un restaurante Que va a ir ambientado y decorado en Piratas del Caribe Así que nada, esta es la idea, ya os enseñaré el barco cuando lo termine Y vea que funciona más o menos bien Y en principio, bueno, pues os enseño por aquí que es lo que tenemos Hemos creado esta imagen, ¿vale? El tamaño original de este cuadro es este Pero, bueno, al ampliar no pierde calidad Y queda súper genial esta escena de Jack corriendo Delante de los caníbales que se lo quieren comer, ¿vale? Es simplemente un solo cuadro, no tiene más Pero es genial ese cuadro, muy divertido Luego tenemos este cuadro estupendísimo, ¿vale? Muy bonita, de calidad de fotografía Y lo que hemos hecho ha sido coger este cuadro Y luego lo tiene que, como no pierde calidad Digamos, lo podéis ampliar Y mirad qué maravilla de fotografía que queda en el cuadro, ¿no? Y luego, ¿qué tenemos por aquí? Pues mirad, hemos hecho este cuadro, ¿de acuerdo? Con otra fotografía de Jack Pero este lo bueno que tiene es que tiene otros personajes De la saga de Piratas del Caribe De las dos primeras en concreto Para que los veáis Mirad, tenemos ahí a Jack Tenemos a Barbossa Tenemos a Will Tenemos a Elizabeth Y tenemos a David Jones A quien le guste David Jones Que es genial también Ahí le tenemos, ¿vale? En total, pues son cinco cuadritos Que van en uno Como podéis ver aquí Colocados uno detrás de otro ¿Vale? Y quedan genial para aquellos que les encante Piratas del Caribe O que quieran que sus personajes Tengan un cuadro de sus personajes favoritos De esta saga de películas Y nada, como podéis ver Luego, si lo ampliáis También queda bastante bien Dependiendo la calidad de la fotografía Pues se ven mejores unas que otras Pero en principio quedan muy chulis Aunque quedan en grande Aunque ya es un cuadro bastante grande El original, ¿vale? Bueno, vamos a dejar a Jack Que esta es su sala La sala de Jack Y bueno, pues esta es Esta es la sección de decoración de pared De este mes ¿Vale? Os voy a poner seguramente una habitación A ver si podemos conseguir una habitación Todos los meses Y unos cuadros de una temática O un par de temáticas diferentes Para que tengáis para descargar Que sea de películas, juegos, series O lo que nos vaya gustando a todos Espero que os gusten Y ya me vais contando a ver que tal os va Y en cuanto a la habitación de este mes Tenemos esta estupenda habitación ¿Vale? Que es una habitación que está basada En una ilustración propia Que es un alcohol Que se hace muchos años Y que bueno, ha quedado muy bonita Para aquellos que le gusten los animales Un poco el estilo rústico de montaña ¿Vale? Con colores marrones y verdes Tenemos aquí el alcohol Lo que hemos hecho ha sido Tres diseños de pared Tanto la media La baja Como la media Como la alta ¿Vale? Tenéis los tres diseños de pared ¿Vale? Para que podáis elegir El tipo de pared que queréis En vuestra casa ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Pues tenemos una mesilla De noche Muy bonita también Con la ilustración del alcohol Tenemos la cama Evidentemente que ha quedado muy bonita También con el diseño del alcohol Vamos a acercarnos para que lo veáis bien Con las almohadas Ahí están También con la misma decoración La alfombra ha quedado divina Ahí está también en tono verde De fondo Y tenemos una lamparita Con el alcohol También En el diseño Muy bien ¿Qué hemos hecho esta vez de novedad? Pues mira, hemos decidido hacer Para variar Una chimenea Porque en la habitación anterior Tenía muchas cosas de niños Pero bueno Aquí no hay A temáticas más de adulto Así que Pues nada Hemos decidido decorar la chimenea En tono también verde Hemos también coloreado esta parte de aquí Para que sea todo a juego Con la ilustración en verde Y colores marrones ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Como siempre tenemos el cuadro Que esto es lo básico Tenemos también Una mesilla de café Preciosa Que le va mucho al estilo De lo que digo De montaña rústico ¿Vale? Queda muy bien ¿Y qué otras cositas tenemos? Pues tenemos El sofá Con la ilustración En lo que es la espalda Del sofá Y la silla Ahí está ¿Vale? Por delante Y por detrás La decoración Otra vez la lamparita Que tenemos ahí Muy bien Y en este caso Hemos creado una mesa ¿Vale? Que sería la mesa de camping Que le pega más A este estilo De Digamos De Habitación O de casa O como queréis llamarlo ¿Vale? Ahí está Mirad que bonita Vamos a utilizar el grámpara Para que la veáis mejor Que sería muy bonita ¿Vale? Con ese degradado y tal Con el que sigue pareciendo madera ¿Y qué más tenemos? Pues tenemos esta cómoda Por supuesto Para guardar la ropa Que si podéis ver además Tiene también en el lateral La ilustración Y para terminar Tenemos una puerta Bastante moderna Pero esta puerta Solamente vale Para la pared De media O alta No hice Para lo que es El diseño De pared baja Entonces bueno A que le guste Pues ahí está Tanto por fuera Como por dentro Y esta es la habitación De este mes De enero De 2019 Espero que os guste El contenido Que os vamos a dejar En la caja de descripción El vídeo Y como siempre Deciros que Aquí estamos Que vamos a seguir Subiendo más contenido Personalizado Que si os gusta Nuestro contenido Podéis hacernos Capturas de pantalla Jugando con él Y dejándolo En la caja de comentarios Para poder comentaros Y alegrarnos De que utilicéis Nuestro contenido En vuestros juegos De acuerdo Y también por supuesto Acordaros De darle a me gusta Compartir en redes sociales Y por supuesto Suscribiros a nuestro canal Para más contenido Y mucho más juegos Que vamos a ir subiendo En este canal De Fan Fantasy Jugamos Y sin nada más que comentar Por hoy Me despido chicos Un besito Un abrazo Chao Chau 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 Chau